Los espero a todos este domingo 7 de mayo en el Instituto Maniasco a las 20 horas para presentarles Yo no duermo la siesta de Paula Marul. Es una obra que fue seleccionada para participar del encuentro de teatro provincial en Paraná. Así que hacemos esta función para poder solventar algunos gastos y nos vamos el fin de semana del 20 de mayo a representar a Hualeguaychú. Es una obra para toda la familia, la pueden ver niños a partir de 7 años, 6, 7 años. Es una comedia dramática, transcurre en una casa, pero a la vez en la casa la apuesta es muy particular porque son varios ambientes de la casa. O sea que el público va a poder apreciar algunas escenas en paralelo en las cuales está el patio de la casa, la cocina, el comedor, la vereda. Así que bueno, son varios espacios. Fue un producto bastante interesante y fue muy productivo lo que hicimos. Vino la autora cuando la estrenamos en agosto del 2021 al Teatro Hualeguaychú. Le encantó la obra. Es una obra que tiene mucho para pensar, para reflexionar. Tiene momentos muy divertidos. Así que bueno, son una historia realmente atrapante para que se diviertan tanto chicos como grandes. Y con el elenco de acá de Hualeguaychú, que los voy a nombrar, actúan Sofía Benedetti, Melanie Cardoso, Mauro Basaldúa, Estela Bato, Nicolás Denis y Alicia Vargas. Y asistente de dirección, Jeremías Pavón. Y yo soy la directora, Silvia Camiolo. Es el domingo próximo a las 20 horas en el Instituto Maneasco. Es una hermosa sala en Camila Nievas y 25 de mayo. Las entradas me pueden llamar a mí y se las reservo al 15 40 26 59. Y si no pueden ir a un hotel céntrico, que es donde siempre vendo las entradas, 25 de mayo, 571. La entrada general es muy accesible, 1.500 pesos. Así que bueno, los invitamos a todos que nos puedan acompañar para una de las obras que fue elegida para participar del encuentro provincial de teatro en Paraná. De mi parte es la primera vez que participo, esto es un selectivo, que entramos en una competencia, de las cuales participaron aproximadamente unas 40 obras y fueron elegidas 18 obras. De acá de Huelehuachú, aparte de Yo no duermo la siesta, hay dos obras más también que va a viajar a Paraná. Y después hay obras que representan distintos departamentos de Entre Ríos. Desde Dirección de Cultura tuvimos la posibilidad de que nos pueda cubrir los gastos de ida y vuelta. Allá contamos con un hospedaje de una noche. Si bien nosotros nos quedamos dos noches, bueno, allá nos cubren una noche. La otra noche corre por nuestra cuenta. Y allá nos dan también comida por un día, el día que participamos. Así que bueno, la función del domingo es para solventar algunos gastos que surjan de comidas extras, del hotel que nos tenemos que quedar otra noche. Y bueno, cosas que tenemos que hacer como afiches, volantes, todo lo que requiere una producción de una obra de teatro.